Juana. Senadora. ¿Cómo estamos? Muy bien, gracias. Qué bueno, me da mucho gusto verte, verte bien. ¿Qué tal, Bárbara? Venía a preguntarte si tienes alguna otra novedad, ya sabes, de Susana. No. ¿Estás bien? ¿Te preocupa algo? No. Yo de verdad ya no sé nada más, senadora, se lo juro. Voy a buscar a mi hijo. Con permiso. Con permiso. No, pero... Pase, pase. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros, por documentar este momento tan significativo. Como ven, traigo una sorpresa que estoy seguro que a todas las mujeres del refugio les va a encantar. Mi amor, acércate. Ustedes pueden ver, traigo, bueno, de todo, ropa, utensilios de cocina, bueno, hasta muebles, ¿verdad? Gobernador, ¿y es verdad que fue idea de usted el recaudar donaciones para este instituto? Sí, sí, así es. Este es mi donativo. Yo espero que la gente nos siga, que nos apoye. Claro. Gracias. Senadora, por favor, unas palabras para M17 Noticias. Regina. Este refugio se hizo para proteger a las víctimas de violencia y de abuso, así que definitivamente cualquier tipo de donativo es bienvenido. Quiero dejar claro, ¿eh? Yo no quiero llevarme los tabureles. Aquí hay que destacar la labor de mi mujer. Regina es un ejemplo, una inspiración. Tenemos tanto por hacer. Tengan por seguro que los dos vamos a seguir trabajando para ayudar a nuestra gente. ¡Bravo! ¡Bravo, bravo! La defensora de las mujeres. ¿Y quiénes son las víctimas, eh? Las mujeres a las que les quitas los maridos y luego les pones albergue o refugio, como tú dices. O sea, no te basta con él, nada más necesitas coleccionarlos. ¿Vas a contestar, zorra? ¡Buena! ¡A ver, suéltame! ¿No puedes contestarme? ¿Qué pasa, Níbez? Sara, disculpe. Es que mientras usted estaba en la reunión hubo, pues, un incidente en el refugio para mujeres con su exesposa y la senadora Bárcenas. Y, bueno, pues, ya la noticia está en todos los portales. ¿Qué hizo esta mujer? Mire, todo mundo conoce el trabajo impecable de mi mujer en este refugio. Claro que siempre va a haber gente sin escrúpulos que quiera desprestigiarla, que quiera desprestigiar este maravilloso lugar. El señor gobernador, con todo respeto, pero no se trata de cualquier mujer, sino de la esposa del senador Gerardo Martínez. Sí, permíteme, permítame. Lo importante, creo yo, es ver la reacción de todas estas mujeres ante esta situación. Ellas son quienes conocen realmente a Regina, que saben de su labor, ¿verdad? Muy bien. Muchas gracias, ¿eh? No, no, muchas gracias. Un minuto, un minuto nada más, señor. Espero que hayas aprendido la lección. Lo que dijo esta mujer es humillante para ti, pero sobre todo para mí. Te acusó de robamaridos. ¿Qué quieres que piense? ¿Me evitas? ¿No quieres hacer en amor conmigo? Últimamente me hablas de divorcio. ¿Crees que pienso que lo que esa mujer está diciendo es una exageración? Es que tú puedes creer exactamente lo que quieras. Digo, esto te viene perfecto, ¿no? Para que no me expliques qué estás haciendo aquí con periodistas. Estoy apoyando tu causa. Esto que siempre he hecho. Apoyarte. Es lo que hacen las parejas, ¿no? Apoyarse mutuamente. No sé por qué tengo la sensación, Alonso, que me estás utilizando, ¿no? Pues tal vez porque crees que estás compitiendo conmigo. No te conviene, ¿eh? Yo soy el candidato y tú lo que tendrías que hacer es ayudarme, apoyarme para que llegue a la presidencia. Eso es lo que tendrías que hacer. Cuidado con Gerardo Martínez. Ya te lo dije. ¿Tú te das cuenta que te está desprestigiando? ¡Qué bueno, eh! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¿Cómo están? Vélez, que lo trae por aquí. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Nos enteramos de algo y quisiéramos confirmarlo con usted? Porque de ser verdad, nos desilusionaría. Pero es un día de festejo. Finalmente la Cámara de Diputados también aprobó ya la Ley de Asignación Universal. Verdades a medias, senadora. Nos dijeron que su partido está preparando un paquete de medidas que van en contra de los trabajadores. ¿Pero quién le dijo Martínez? No, tenemos nuestras propias fuentes. También se rumora que el senador Martínez y su marido hicieron un trato. Se repartieron el pastel, senadora. Su marido irá a la presidencia y Martínez será el nuevo gobernador de la ciudad. ¿Lo puede confirmar? Mire, yo no estoy enterada de esto, pero claro, permítame investigar y le llamo para comentarle. ¿Le parece? Gracias, senadora. Sabíamos que usted no podía estar al tanto de nada de esto. Con permiso. Que esté muy bien, que esté muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Regina, eso es imposible. Regina. Eres un traidor. Espera. Entiendo que estés molesta conmigo, pero no puedo hacer nada con Teresa. No la puedo controlar. No, no, yo no vine a hablarte de los escándalos que hace Teresa. Vine a hablarte de lo que es tu responsabilidad. ¿Y si puedes saber de qué me acusas? Te la pasas acusándome a mí, acusando a mi padre, a mi marido, incluso a su jefa de prensa, de cosas espantosas, y tú, por debajo del agua, estás negociando convertirte en gobernador. Ya te fueron con el cuento. Ah, tú creíste que no me iba a enterar de tu regalo. ¿Es verdad o no? Sí, es verdad. Gracias. 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 Gracias.